¡Brisas del Ciza! Hoy en la tarde te vi, como tu amor y lloré, mi corazón se abrió en voz, mis sangros y yo querer Mis amigos me contaban, que siempre tú me engañabas, y que cada vez que yo volteaba, con él tú te encontrabas Y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo pensaba en ti Mataste ese amor, que sentía por ti, Wilder Salas y Héctor Suárez, inspirando para el Perú Hoy en la tarde te vi, como tu amor y lloré, mi corazón se abrió en voz, mis sangros y yo querer Mis amigos me contaban, que siempre tú me engañabas, y que cada vez que yo volteaba, con él tú te encontrabas Y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo pensaba en ti Y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, y mataste el amor, que yo sentía por ti, Mundo Record Internacional Donde nacen los mejores éxitos